muy buenas tardes para ser bienvenidos a uno capítulo para el canal de una nueva serie de dead space remake muchas gracias por estar atentos a los vídeos al canal a todo lo que traigo en cuanto a contenido recuerden darle like comentar compartir si le gusta cualquier cosita como siempre en la calle comentario no olvides suscribirse y no olvidar a la campanita para que le llegue la notificación de todos los videojuegos que traigamos al canal bueno muchachos en donde nos quedamos y vamos para donde es que era que íbamos para atrás para atrás o sea para acá perfecto a ver oh ya me acuerdo me acuerdo me acuerdo sí sí aquí nos había salido un amiguito ok aquí hay otro bye dame dame algo ajá necesitamos poner un motor un motor o un lo que sea eso que tenemos que poner ahí y atrás hay uno correcto este motor no puedo quitar de ahí o si es lo único que se me ocurre al final pues no es eso lo que tengo que hacer pero voy a hacerlo buenas vamos a poner eso aquí hola ok 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 chao bye es un poquito de fuego porque tiene como un chaleco y creo que las balas normales no le afectan mucho ¿cierto? no vale vamos ok 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 perdón vamos de munición vamos mal pero creo que lo podemos arreglar buenas para allá ok 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 más yeah eso municióncita cositas para coger muy bien me gusta me gusta me gusta y esto que a ver parece que este mapa es nuevo y nos vamos a ir para un lugar que es súper abierto en lugares abiertos saben que es ¿no? enemigos cállese no es agulloso a ver puedo meterme por aquí o por el otro lado bueno cualquiera de los dos está bien y estabilizador munición bien amigo venga para acá lo salvo que es ahí que es allá bueno entonces el mapa ahí sé que es oh perdón al frente ¿tienes algún plan? no 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 tengo ningún plan ¿nos vale el plan? hola a ver dios pensé que estaba bastante alejado del 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 coso ese pero no, no, no ok vale ya sabemos que tenemos que alejarnos un poquito más ¿tienes algún plan? el esteroide está subiendo por las grandes gravitatorios no hay bloqueo de emergencia tendré que soltarlos por las flamas y subitar la baliza de auxilio a la subredad vale ¿yo puedo pasar por la mitad? yo creo que sí, ¿no? es decir, ¿por aquí puedo pasar yo? ¿sí, no? ¿sí? me confío ahora vale vale tengo que hacer ¿tengo que destruir esto? ¿tengo que destruir esto? señora a ver ¿ahí puedo hacer algo? wow vamos a coger primero la munición que es importantísima señores esperamos bien eh 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 por esto a eso no no y si me pongo a eso eso me destruye en dos ¿puedo pasar al otro lado? no creo, ¿no? oh, sí ok, ok, ok vale oh, aquí vale que tonto voy a esperar que esa cosa salga para allá otra vez y ahí me meto justo en el momento holy shit vale destruye el anclaje interior 1 ok acá me decía algo del anclaje en esta cosa anclaje interior 1 anclaje interior 2 oh, vale interior, o sea, los que están adentro tengo que destruir esto pero no sé cómo destruyó esto oh, creo que tirándole estas rocas tal vez no esa roca parecía un pedazo de de icoporro toma no no a ver, ¿y con esto? ahora dice destruye pero si la sigue destruyendo no no entiendo anclaje interior anclaje interior dice destruye ah, yo creo que esto es acá afuera, ¿no? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no ah, yo creo que esto es acá afuera, ¿no? no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo a ver, dice que las destruya pero ¿cómo destruye esas cosas? bueno, la verdad es que tampoco nunca le pongo a cuidar a la gente que habla, entonces a ver, dice que está el truquillo la señora nos otra no me diga es que en serio, ¿ven? o sea, prácticamente lo que hice todo bueno, no hice nada al final pero nada sirvió el esteroide está sujeto por anclajes gravitatorios no hay propio de emergencia tendré que soltarlos por las padas y sujetar la baliza de auxilio a la superficie vale bueno ya sabemos que acá afuera está coloca la baliza esa baliza está afuera ya lo sabemos, ¿no? le vamos a poner baliza primer punto poner baliza ¿cómo destruyo la baliza esta? yo creo que algo tengo que hacer acá afuera porque para algo me ponen estas cosas aquí, ¿no? no, es que no se puede no se puede o sea, toco el rayo y me destruyen dos ¿sí? ¿qué tengo que hacer? no me estresa cuando el juego no es claro bueno, por todo está la intención del juego que no es ser claro y y ponerme a usar la cabeza a ver, a ver no, pues la baliza es lo más sencillo ya sabemos dónde ponerla pero ¿cómo destruyo esta cosa? amigo precaución anclaje gravitatorio desacoplado tiene cosas en el centro qué tonto tenía cosas ahí y no las había visto el más tonto de la vida vale lo mismo del otro me imagino este acá yo sí decía pero ¿por qué me dan esas cosas para detener si no puedo alertas anclajes gravitatorios externos desacoplados anclajes internos a máxima potencia vamos bueno vienen enemigos 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 hey este sapo ¿qué pasa sapo? vale vale lo mismo con eso de acá vale es otro y se saca el último con razón me daban esta cosa de estabilización ¿ven? ¿ven? personal sin preparación abandone la plataforma de extracción de inmediato ok me hablan a mí ya me voy ya había visto un cosito así lo quiero vale lo conseguimos muchachos estoy orgulloso ok ok por acá vámonos 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 genial la verdad pensé que nunca lo iba a lograr hey le ve vale vale bye es que no sé en qué momento me vaya a salir uno uno más grande más fuerte y no tenga como defenderme vamos vamos bye wow ok ok me voy a traerme otra vez el motorcito ese pues me lo traigo cubo venga pa'ca vaya vaya vámonos 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 corre 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 eso bien bien vámonos vámonos chao así señores estamos bastante bien bastante bastante suelta 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 el asteroide ají ají bueno bueno vale ese minuto tenemos que aguantarlo me imagino vuelve a no sé qué monorail vale ok 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 creo que al seno se le puede matar ¿no? no cuarentena con ese cazador el sistema no anulará el bloqueo fuerza la apertura manual de la puerta lo intentaré vaya vaya puede ser si se moría no 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 corre 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 a la verga ey no uy no ven al otro lado corre 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 vamos rata ey no ¿qué haces? me morí me morí no 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 vámonos 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 hola no no vamos vámonos 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 Ratita Y acá hay otro también Ey, que te vi Ven, el grandote se fue El grandote se fue, mucho rata Nos abandonó a todos Vale No, eso está lleno Llenísimo de enemigos Para allá abajo, para allá derecho O para acá se pusieron enemigos Vaya Vale, es hora de ver primero que hay Habla de seguir Ah, no Puedo vender, podemos vender esto Esto ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Eso nos dice algo Y es que el amigo está Enojadísimo Compramos la que nos deja Que es esta Bien, nos vamos Equipados Vamos A ver, a ver, a ver Y yo sabe Ay, gordo Es el gordo No Bye Bye Hola ¿Cómo estás? Todo bien allá ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Quieren entrar Entren ¿Quieren entrar? Entren Yo Yo los achicharo aquí Y el gordo ¿Qué haces el gordo? Claro, es que esta misión está para A ver Cuando venga él Salir corriendo Y no hacer nada más Al fondo hay una puerta Que está Cerrada ¿Sigue cerrada? ¿O él salió por ahí? Nada ¿Aquí salió el gordo? Y la puerta cerrada es esta Escucho, gordo Sé que estás por aquí Este está muerto todavía Y no se puede hacer nada El gordo sonó por aquí Muy Muy fuerte ¿Que yo iba a salir corriendo? No No esperé Bueno Ojalá que aquí no me vaya a salir Porque ahí sí No tengo opción Que ya no está Pero no lo sé seguro El sistema se ha vuelto a colgar Recibo errores de cámara Los que se parecen a mi hermano Y me saludan Por lo menos lanzamos la balita Sí Eso lo sé Ey Hola Cabeza hueca Hola Ok, ok ¿Qué pasa? Me encanta el boroto Ey, ey, ey Mira la calma amigos La vamos Antes de Perfecto 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 Muy bien Nivel 3 Ya lo podemos coger Nezor No necesito cogerlo Y el banco El banco Acá Creo que puede hacer Algo de mejora El lanzallamas Tiene nueva No sé qué Duración Con recarga Con recarga Hmm Y No impulsos Bueno Pues son las armas Que más Uso Así que Creo que valía la pena Mejorarlas ¿No? Bueno Seguimos Buenas Venga Yo voy a grabar otra vez Esa balda de grabación Aquí Antes de que pase algo Ya por lo menos Hicimos la modificación Nos quedamos con esa Tenemos un poco más El lanzallamas Mejorado O sea que no sirve Ah, eso ya lo hicimos acá Que de hecho Hay una puerta especial Que creo que ya tenemos Autorización de ese nivel Eh Vamos Uy Hola Tengo más daño Amigo Mi arma es más potente ¿Ok? ¿Ok? Hay algo cerca de mí Estas instancias Ellas Parecen Dispos De bloqueo De seguridad A medida Los mineros Escondieron Recursos Interesantes Una pena Podría haber Estado Uso Autorización Confirmada Todavía no tengo Ese tipo de nivel ¿No? Imposible determinar El nivel de autorización Anulación de seguridad Encuentra el DR Vale Bien Oh Y eso Allá al fondo ¿Qué es? Esa puerta Al fondo ¿Qué es? Yo no me acuerdo Nunca Haber usado Haber usado Estas puertas Ok Eso es nuevo Ah no Ya se lo abrí Hay un enemigo A ver Aquí hay alguien Interesante Que coger Ah sí Nivel 3 Bye A los dos A los dos Aquí hay algo Nivel 3 Que podemos coger Muchachos Ya mismo Lo voy a ir a coger En la última puerta Vale Bien Bien Muy bien Me gusta Dándonos Usamos Más cositas Perfecto Pues perfecto No hay nada más Para acá No No Por lo que se ve Igual Yo me imagino Que esta ¿Esto qué? Vale Yo creo que La de la estrellita Como dice Es Más que nada Como para la gente Que quiere jugar Este juego a tope Y desbloquear Absolutamente Todo lo que les dan Yo no soy Esa persona Así que no lo voy a hacer Buenas Ey 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 Pase al otro lado Oh Quiero que ir hacia Esta Hacia el puente El último Ay No No Ay Me muestra en el caminito Que chévere Muy interactivo Podría Debería poder sentarme ¿No? Ahora revisamos el inventario Antes de Para vender Para vender Vale Ok Es aquí Es aquí donde Ya hemos visto El cosito Es ahí Eso es cierto Que me rescate Es a una barraca Eso es cierto Hola ¿Alguien aquí? No hay nadie Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Para allá Menosito Ahí al otro lado Donde sale El grandote Ese feo ¿No? Ya está bloqueado Ah Store Vamos a vender Antes de Irnos Y que no nos quepa nada Inventario Quiero vender esto Señora Quiero vender esto Y tenemos No voy a comprar eso 50 balitas 50 balitas Como para tener Algo más ¿No? Otra vez aquí Vale Bueno Bueno Y me echaron Dos de estas Nuevas Eso no estaba Antes Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ah no no Está destruida con esta Y esta con esto Estas con estas Vale Algo más Ese sapo A lo bien Maldito sapo No Rata Fíjate aquí Vale 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 Chao Usted también Rata Vamos Bien Dame algo Dame algo Eso Dame algo Muy bien Muy bien Bien Vale Vale ¿Dónde es? Venga yo Ese ascensor Nunca lo usé ¿O sí? Solo pregunto ¿Yo lo usé? ¿O sí? Yo creo que aquí me va a tocar venir Después Por ahora No Tiene cara ¿No? Y por el otro lado Perfecto Estoy preparado Por acá Para acá Para arriba Para abajo Piso 3 Para arriba Para abajo Para arriba ¿No? Supone que el piso 3 Queda arriba De toda la vida ¿No? El piso 3 Nunca queda abajo Entonces Al final es videojuego Y es posible que sí No sabe Los juegos Los videojuegos Precisamente No están siempre Entre la lógica Humana Así que Vale Escucho un enemigo Al fondo Justo acá Ok Vamos Muy bien Vale Para derecho Que grita A la izquierda Está destruido Perdón Es el bloqueo Que puede destruir Con esas Toma Ey Estas Cosas Fastidosas Cálmese Cálmese Estudio Tienes que destruir Desde acá Cálmese Si esa se destruye De ahí Clarísimo Vale Ahí está Lo sabía Lo sabía Lo sabía Y todas las puertas Que tienen Ese tipo de entrada Muchachos Ya saben Si alguien Está viendo De ese juego De ese juego Y va a jugar Ese videojuego No se lo pierdan Como yo Porque se lo pueden perder Horriblemente ¿Ven? ¿Ven todo lo que cogimos En un momentico? ¿Y todo por qué? Porque no sabía antes Es lo típico Me enteré De todos Justo en el final Si me pasa lo mismo Bueno De salud No tenemos nada Estamos jodidos Oficialmente jodidos Arregla la antena De comunicaciones Vale Arregla la antenita De comunicaciones Vale ¿Para dónde es? Oh Nivel 3 Pertica Muy bien Muy bien Esa puertita Nivel 3 Muy bien Genial Munición Espera lo loco ¿Y esto qué? Ábrete Que no me vas a asustar Ahora sapo Que siempre viene alguien Y me asusta Que los conozco Desarrolladores de juego Que los conozco Que los conozco Bueno pues bien Y la del fondo Si estaban jodidas Esa puerta ¿No? Esta si no es de las Que puedo abrir Así por así No sé si cuando me pase El juego Me darán acceso A todas esas puertas O al final Ahora no sé Vale ¿Ven? La antena de comunicaciones No funciona Se ha avisado A un técnico De reparación Registro de comunicaciones Informa al primer operador De comunicaciones Bailey Quiero que quede constancia Asacan la nave Pero el capital Se ha llegado A enviar una señal De socorro Todos sabemos por qué Todo esto Es una operación Ilegal El acceso A X7 Estaba prohibido Ellos lo sabían Nosotros también Pero Chao Cállese El valor mantiene Su posición Y la antena De comunicaciones Freita Han puenteado Las parabólicas Y ha evitado El sistema Estamos jodidos No Han hecho Una chapuza Algunas parabólicas Se salvaron Si las sustituyo Y creo un circuito Nuevo sin intervalos Podríamos emitir Una señal De corto alcance Pero debería funcionar Muy bien Hazlo Mientras Vigilaré desde aquí Ustedes vienen muchachos Que ahora que entré A la oficina Del comandante Había que poner Esa cosa que yo cogí Cogí algo Que se puede poner Allá La pregunta es Eso allá Al cogerlo Y ponerlo ¿Es secundario Igual ahora Tengo que ir Para allá Gran pregunta ¿No? Porque cogí eso Y no me dice Que me tengo Que devolver Está muy curioso Muy Muy curioso Ahí estaba Para grabar Voy a grabar Y a Seguir Es para donde Es para allá Antena de communications Ahí voy No No Y este escenario ¿Qué me decís? ¿Qué me estás contando? Hay bebés Esto está lleno de Ok Ok YEM Wow Te veo Bye 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 Eso No ¿Qué es esto? Si re perdido A ver Eso 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 Bueno Entonces Entré por ahí Ahí hay un cosito Que no se puede hacer nada Eso no se puede quitar Ni nada Oh Si Vale Vale Muchos lugares Muchos lugares Muchos lugares Eso también se puede quitar Perfecto Ok 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 Entiendo 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 Quítese Esto está dañado Esto no tiene energía ¿No? Vale Todos están dañados Todos están dañados Vale Vale Estoy viendo Cuales manas necesito quitar Para luego poner No 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 Ya entiendo lo que hay que hacer muchachos Ya entiendo A ver Es claro lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos este dibujo al fondo Que dice que tenemos que darle Energía al centro Y estos de aquí Estos Estos son los que generan esa energía Usted de aquí puede ir derecho Este voltea, este va derecho Este voltea, esa es una línea Una línea Una línea Ok, esa es otra línea Vamos con esa acá Y al ponerla aquí ¿Para dónde va la línea? Vale Vamos a traerlas todas Voy a traerlas todas Solo por traerlas, ¿vale? Ey, pero esa no puede quitar Ah, esa no puede quitar Oh, sí Solo voy a traerlas todas Y las voy a poner ahí, ¿vale? Vale Acá hay otra más No Acá hay otra más No Aquí está Aquí hay otra línea Ok, línea Ahí está Vamos aquí Solo necesito traerlas todas Primero Para luego Ubicarlas Detrás de estas Bueno, entonces Esta la pongo aquí al lado Solamente necesito Organizar, ¿vale? Vale Vale Vale, entonces Vale Creo que son todas Listo Entonces necesitamos que Esa cosa atraviese Y le da energía a eso, ¿no? Vale Entonces Esta línea A ver Aquí Podría yo decir Que esta no es necesaria Aquí Esta la podemos quitar ¿Por qué? Esta la puedo quitar También Y voy a poner esta Aquí 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 No Pero, pero, pero ¿Y esto qué? Eso Vale Ahora Esta Quítese usted aquí Quítese Señora Que se quite Deja por aquí Al aire Un momentito Cálmese Que se la necesito Para después Ahí está Alineado Vale Entonces Esta la necesito Ponerla aquí Perdón No Necesito Esta Ponerla aquí No Eso Y luego esta Ponerla aquí Ey Aquí Eso Y luego esta Ponerla aquí Eso Oh no Se la dejo por aquí Eso no puede hacer nada Nah Entonces Solo hay dos lados Solo hay dos lados Tres lados Perdón No hay ninguna Que tenga una línea Derecha Derecha Entonces Entonces Esta hay que quitarla aquí Ahí estamos Esta ponerla aquí Sí Ahí está Ponerla Aquí No ¿Qué estoy haciendo? Mítese Mítese ahí Tener estresado A lo bien Quédate ya Vale Entonces Hay que la coger Y la tirar hacia arriba Ahí está Eso Bien 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 Y necesito Esta No Esta Esta Que La tirase al fondo Pero no la tira Ah Ya Qué tonto Ellos mismos Están dando la combinación Ahí Aquí Para otra Que la traigan Que la bajen Tengo esa A ver Esa la trae allí Para acá ¿No? Vale Entonces Esta Otra Que venga así Y para abajo Esta 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 La trae Y la pone abajo La trae Y la trae Y la trae Y la trae Y la trae Esta que la suba Esta la pone aquí Sí Sí Esa está ahí Clarísima Vale Esta la coge Y la pone aquí Sí Sí Y ahí está Ahí pegaría Pero faltaría Como una ¿No? Tira acá Esta la tira acá Esta la tira acá Esta la tira acá Esa es la que falta Venga Apaga Te tengo Ganamos Ahora sí Eso Genial Creo que lo has logrado Sí Vale Nos tomó un ratito La verdad que sí Complicado no estaba Estaba de nada De Tiempo Tal No sé qué Sé que se vienen enemigos ¿No? ¿Aquí puedo hacer algo? Así es aquí ¿Quién es ese? 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 Hemos recogido la cápsula de escape número 43 Y nos dirigimos a su posición En el envase se repetirá cada 30 segundos A su respuesta Cápsula de escape Ah, mierda La cápsula que Hammond lanzó Tenía echen A esa criatura dentro No, 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 no USM, Valor, responda Responda, Valor La señal no es bastante intensa ¿Podemos desplegar la antena de largo alcance? No, algo bloquea las puertas blindadas de la antena de comunicaciones ¡Qué hostias! Habrá un desbloqueo manual en mantenimiento Voy yo Intenta contactar con ellos Desplegar la antena Y yo creo que ahora sí nos van a devolver A ponerle cosito allá arriba, ¿no? Bueno, parceros Yo espero les haya gustado Yo creo que por aquí vamos a ver el capitolito de hoy Igual hemos avanzado ya a una hora de gameplay No como la vez pasada que nunca grabé Y bueno, es un asco Bueno, nada, parceros Espero les haya gustado Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta Como siempre cualquier cosita en la caja de comentarios No olviden suscribirse No olviden darle a la campanita Para que le llegue la notificación De todos los videojuegos que entregamos al canal Nos vemos en un próximo capítulo De Dead Space Remake Hasta la vista Los cuídense mucho ¡Chao! ¡Chao!